Es muy fácil a muchos juzgar Sin preguntar primero Por ahí dicen que no soy como antes Que ya no soy bueno Mi sonrisa le enseño muy poco Y aunque haya motivos Antes que hablen Porque no se fijan el moral que cargo Tantos golpes a mí me cambiaron Me cansé de las humillaciones Maltratos, traiciones Tal vez nunca en la vida A esa gente le ha apretado el hambre Si perdono pero nunca olvido Tenganlo presente Al de arriba nada se le escapa Siempre está al pendiente El dinero hace pobre a la gente ¿Y a poco es mentira mi raza? Y que se sigue escuchando bonito leyenda Los amigos que son de adeveras No hablan a tu espalda No se fijan si andas caminando Si traes ropa cara Aprendí a contarlos con mi mano Y me sobra la otra Y aunque dicen primero que nada Siempre la familia Pero a veces también te traicionan Las tortillas y el pan se escasean Llegan a la tristeza Es muy duro mirar a los tuyos Con tanta pobreza A los ricos les tengo coraje Mas no es por envidia Muchas veces les toque la puerta Y se dieron la vuelta Si soy malo Que juzgue el que quiera